Los familiares y el equipo de defensa de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro denunciaron que ambos han sido sometidos a torturas psicológicas durante sus arrestos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote. Este martes, Chamorro y Maradiaga fueron vistos por primera vez por sus familiares después de 84 días desde sus secuestros, en una visita que duró aproximadamente 30 minutos. De acuerdo al comunicado, tanto Chamorro como Maradiaga han perdido considerablemente peso, unas 25 libras y no muestran señales de agresión física. Entre las torturas psicológicas están intensos interrogatorios diarios de hasta una hora y luces brillantes encendidas las 24 horas del día en sus celdas. También tuvieron visitas el precandidato presidencial Arturo Cruz, el analista político y jurista José Palé, el dirigente empresarial José Adán Aguerri y las dirigentes opositoras Ana Margarita Vigil, Dora María Telles y Tamara Dávila, así como los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, Walter Gómez y Marcos Fletes. El gobierno de Nicaragua ha ejecutado solo 481 millones de Córdobas de los más de 4.000 millones presupuestados para la lucha contra la COVID-19. Las donaciones de países y organismos multilaterales permitieron que los 702.4 millones de Córdobas presupuestados inicialmente para la lucha contra la emergencia sanitaria se elevaran a 4.896.2 millones de Córdobas. El epidemiólogo Leonel Arguello dijo a Confidencial que si la ejecución presupuestaria para atender el problema de la COVID-19 está subejecutada, denota que el abordaje a la epidemia no tiene el ritmo necesario para controlarla. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua llamó este miércoles 1 de septiembre a guardar cuarentena voluntaria durante este mes. La organización apuntó a que ante la falta de voluntad de las autoridades para tomar las medidas necesarias para preservar la salud y la vida de los nicaragüenses, la población civil debe disponer del cuidado colectivo y el autogestionado. El observatorio señaló que el Ministerio de Salud ha reportado aumentos en los contagios desde abril y este martes registró un nuevo récord semanal de 568 nuevos casos. Por su parte, el observatorio registra 796 casos sospechosos y 97 muertes atribuibles a la COVID-19 en la última semana, mientras que el Ministerio de Salud únicamente reconoce un fallecido semanal por la COVID-19. El precio del gas licuado de petróleo o gas para cocinar mantuvo su escalada alcista al cierre de este agosto, con lo que acumuló 14 alzas en lo que va de 2021, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía. El precio del cilindro de 25 libras pasó de 390.75 a 397.75 córdobas, el cilindro de 10 libras de 162 a 164.75 córdobas y el cilindro de 100 libras pasó de 1.742.06 a 1.798 córdobas. Estos son los precios autorizados por el ente regulador. Sin embargo, en agosto varias empresas distribuidoras elevaron el precio de forma antojadiza, bajo el argumento del servicio a domicilio, según comprobó Confidencial. El gobierno de Nicaragua exonerará el impuesto al valor agregado IVA a ciertos establecimientos de consumo en septiembre para promover el turismo por los 200 años de independencia de Centroamérica. La exoneración será válida del 14 al 17 de septiembre sobre las ventas en establecimientos de alimentos, bebidas y hospedajes para promover más encuentros de celebración turística, explicó este martes la vicepresidenta Rosario Murillo a través de los medios del gobierno. Los días sin IVA coincidirán con las vacaciones del Estado, previstas del 10 al 19 de septiembre. Epidemiólogos independientes han cuestionado las aglomeraciones que siguen realizándose en el país porque facilitan la circulación del virus.